No No cambian No cambian Porque tienen miedo Porque se conforman Se mantienen iguales No redoblan la apuesta Porque lo que tienen es poco Y no les alcanza Y no les alcanza No cambian No se juegan Porque no tienen con qué Pero todos los días son diferentes Y por eso nosotros Cambiamos Y apostamos todo Cambiamos Porque todo está en juego Cambiamos Y no nos guardamos nada No cambian Porque no saben cómo Nosotros Cambiamos Porque las cosas han cambiado Y eso Se siente en el aire Se siente en el aire 103.1 Vortex Rock Vortex.com